¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El del lenguaje ofensivo soy yo, pero oye, nadie tiene que saber eso ¡Guay! ¡Mardito loco! ¡Perdimos otra! ¡Guay! ¡Mardito loco! 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 No, 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 no. ¿Este pasa a ver? ¿Cómo? ¿Este tipo no te pido algo nuevo? Sí, claro, me voy a hacer así. ¿Qué andas? Yo no quiero hacer nada nuevo. Ya jodas. Joder, es muy bueno. ¡Va a ir a ver! ¡Ey, que le doy otra! ¡Me me ha dado un arito obligatorio! ¡Vamos a derrobar el labo! ¡Ay, no te vayas base! ¡Yo te quiero matar! ¡No, te fuiste a base! ¡Oh, oh! ¡El diablo! ¿Qué es lo tuyo? Pues yo también me voy. Voy a ponerlo con un brillo. ¡Brillo! Y un pin, para que no digan que eso que no soy support. ¡Brillo! Y cinco posiciones, porque eso es un rejard de la mierda. ¡Brillo! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Brillo, brillo! ¡Uy, a ver y las mamás! ¡Buenísima! ¡Y esa risa, lo que WTF! ¡Qué rico! ¡Brillo! ¡Ya, bro! ¡No son la pared en la bajita! ¡Tengo yo un brillo! ¡Porque me gusta a mí mi brillo! ¡Brillo! ¡Ven, cabrón! ¡Brillo! ¡Brillo! ¡Si tuviera visto lo que yo le hice, estaba loca, me vengo a hacer eso. ¡Qué rico! hay uno ya atrás ah No, men, ¿qué haces? Habla otra vez, cuando la vi. Venga, yo. Intan, ya. Brillo. Nos cayeron todos. También se nos cayó la torre. Torre. ¿Se toma? Sí. O bueno, espérate. Que no parece que tenga mucho daño, je loco. No, no quiere tumbar, parece. Ah, sí, sí. Va a tumbar. El diablo, esta gente. Espérate. Pero, ¿y entonces? No sé. Eh, pues ok. Pues ok. Me está juchando el diablo a comprarme Fulapé. Está bien, boss. O lao. Vamos a mantener. No me perece daño. No me perece daño. Bajo torre. Brillo. Brillo. Acá hay un ping. Pong. 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 Ping. Pong. Eh, mi loca. Tú sabes donde estás? Y tú no tienes una visión. Y acá yo traigo un ping. Y de el trinta mer... Ah, no, te tengo ahí. Pong. 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 Sibir no ulti. Ya, tú vas a ganar re loco. Ya así me la hago. Eh? Ya así me la hago. ¿Se te fue? Se me fue en Trigy, ¿no? Pero no se me fue de a mí porque a mí se la hago loco. Esa era la Play, pero bueno. Pero no. Ah, estás muertísima, mi. Mision cumplir. Ja, 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 ja. Mija, yo no tengo mana. Ahí tú, ahí tú una mardita loca. A la verga, a la magia, por favor. Ja, 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 ja. ¿Te gusta el Fled? Me gusta el Fled Brillo Me encanta lo que pueda hacer con Zona y su brillo Tung Brillo Tung 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 Nota barranco Ay esta sucia, asquerosa Me voy a dejar, ojalá que te tiren con todo ahora A comprarme la tienda entera porque tengo lo que decir Se fue a base el, 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 el vaina ¿Pero? ¿Tienes? El loco es el, el set Brillo ¿Quién está cerca? No, no, el, el está comprando ahora Porque el está, el está por ahora mismo Por aquí Por ahí el está por ahora mismo Está esperando el moni Oh ya que es Se mierda me estoy aquí Ay ayúdame Nooo No le ultie Por ahí entra como un mongrel Está bueno que me pase por mongrel Tomen esa vaina por lo menos Tomen esa vaina por lo menos Tomen a por lo menos Alagrado con su vida Buenisima, ay el ignite El ignite El ignite El ignite Ay, no, 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 no yo tengo que mantener la tienda controlada Porque Tiene static y ya Y la primera parte del hogar del rey Si yo fuera a saber yo puse a robot ¡Gracias! 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 ¿El diablo? ¿Qué daño tiene a perra? ¡Brillo! ¡Nos robaron el dragón! ¡Pero yo! ¡Brillo! ¡Uy! ¡Se murió mi hermana! ¿Cómo se lo explico? ¡Gracias! ¡Loco! ¡Cuidado que te manto! ¡Brillo! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Gracias! 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 Me distraje un minuto mirando el minimapa, loco. Un segundo, me distraje. Pero ven acá, condo. Yo tiro la ulti. Ponme que se ataja. Yo no selecciono el campeón, ¿ok? Yo me quiero tirar. No, el que está más cerca. ¡Ay, qué joder! Loco, me mató la sivir con una cupo. Puedo mirar el minimapa para ver un todo. Jajaja. Joder. Hay que ser desatleto. No va a ser desatleto. No va a ser desatleto. Elimininido. No. Se la paró con el pechito, el Brom. Oh, fuck. De verdad, no te va a morir. Grillo. Sonaki ya tiene su brillo y yo. Brillo. No. Eh, gente. Need help. Oh, bueno. El diablo. Corre mucho el coño. No. 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 Ah. No. Not conseguí. No. 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 El, 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 el vayna ya sabe, el set ya sabe que me está tirando el tía mío Brillo, la, 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 con mi brillo Ahí, ah, no se fue Vámonos, vámonos 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 Yo no puedo vaciar Seguimos que lo que Ay coño, no se lo trindas, se lo trindas al de ahí Ah, pero es que yo todavía no tengo botas buenas, yo tengo la botas podrida de nivel 1 Bañao Ah, le metemos un Ignite No Diego No tengo maná, sal de ahí Ok, con el correr caíba, traes clases to a la gente a ver dużo verticales Brillo Son a mi me encanta tu brillo Voy 6-6-10 ¿Cuánto le va? 6-6-10 Ahí no ¡Exta! 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 El diablo, hay una ulti por ahí Te van todos mi locrio Sal de ahí, huye, sal de ahí ya, huyendo Estoy aquí, mentira, quédate Diablo, lo vi ¡Córrele! Ay, no, guayote ese mamu ¡Wii! ¡Wii! Pero, que rico Voy a comprar que tengo media tienda en los bolsillos Es que tiene eco el pico Él le encanta y con eco son Él le encanta ¡Jajaja! Espera, te cayó el ulti Que es tu bolsillo No es tu bolsillo No tiene una ulti creo Pero no, que es ¡Perdíablos! ¡Jajaja! Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Si es madre, qué haces Qué típico Ya, no tengo ulti, no tengo ulti bro En esta partida me he lancheado y me dan pop Que ella busca ahí, mi pregunta es Mi pregunta es esa, que ella busca ahí Ella es una burra, ulti Mi mamá es la tri por estar obviando las fuertes Y lo que yo no quiero es que el surgen tiene una burra Ni la mame, que la mate tu pendejo Last place Yo le voy a caer, yo no sé, le voy a caer Le cae al ser, ay no sé, le cae al ser Maldito loco Suena mola mucho Maldito loco Brillo Ya es ligente, suena con brillo carrea partidas ¿Cuál es el brillo? No ya no es brillo, osea ya es Lichbane Maldito, no le va a caer Haga se lo que tanto ya va Viene Zed Barajen, barajen, barajen Ya, estoy rotisimo Estoy rotisimo Estoy rotisimo Y esa velocidad ¿Viste lo que le baje? No cae el Si bien el pan no lo va mal ¿Quién está vivo? Ay coño el trinta, tú estás loco, muchacho el coño Está loco güey, mira, yo lo tengo controlado Sí, pero el problema no eres tú El problema es que si se me tira a mí, me mata ¿De si has controlado? ¿De si has controlado? ¿De si has controlado? Me tiró el knife de ese pelo Yo le llegué hacia afuera y no se fue Mira como ves la vaina corriendo, mira Vendido Sin maná Ahí sí, tú ganas los palos ahora como le van a llevar en el culo Brillo Zona es una con su Brillo Zona es una con su Brillo Zona es una con su Brillo El diablo Casi nos quitan y no me dijeron El diablo Casi nos quitan y no me dijeron No me dijeron No me dijeron Me dijeron No me dijeron Casi me dijeron Bajo el dp Me dijeron Me dijeron Me dijeron El diablo Bajo el dp Cari, tan tan tan, solita, cari cari, pan pan pan.